Los grupos armados, los paramilitares, la guerrilla, el ELN, las FARC, reclutan a los niños, dado que ellos son presa fácil. Yo me fui con ellos, yo pensé que ese era como un sueño, pero ¿en qué me metí ahora? Son soldados perfectos porque si no lo haces, te vamos a la paz. Si no lo haces, vamos por tu familia. En el monte, ya la vida suya, comienzas a eliminarla, ya a ustedes ya le pierden miedo a algo tan simple, pero es tan grande, que es quitarle la vida a otro.